No es otro final en el que te estoy dejando Me quedo como la luna, está brillando Refleja mis sueños en el escenario Baila lo que yo te seguiré cantando No es otro final en el que te provoca Recorriendo mis pies y Es el nacimiento Un brevaje para mí Oh yeah